¿Cómo se va a hablar de las emociones de la vergüenza y el orgullo? Voy a hablar de las emociones de la vergüenza y el orgullo. Este es un poco el plan de la charla. Y vamos a empezar con una aproximación funcional de las emociones. ¿Por qué la evolución nos ha provisto de emociones en nuestro cerebro? ¿Para qué son las emociones? ¿Qué rol cumplen para ocupar real estate en el cerebro? Quiero considerar la hipótesis de que las emociones tenían funciones específicas para nuestros ancestros humanos. Y en el caso más particular de la vergüenza, quiero considerar la hipótesis de que la vergüenza es un sistema funcional. Es una defensa que evolucionó contra el peligro de ser devaluados por los demás. Y ahora voy a comentar lo que yo entiendo por ser devaluados por los demás. Lo que quiero decir aquí, para empezar, es que hay muchas teorías importantes de la vergüenza que ven a la vergüenza como una emoción que es mal adaptativa. Y por mal adaptativa ellos significan que es una emoción que no es deseable socialmente. ¿Por qué? Porque la vergüenza está, por lo general, los teóricos la ven en contraposición con la culpa. Y si, por ejemplo, ustedes me encuentran a mí robando algo, haciendo una cosa que está mal, que los perjudica a ustedes, si ustedes me ven a mí, yo puedo sentir la emoción de la culpa o la emoción de la vergüenza. La culpa, hay muchas investigaciones que dicen que la culpa hacen que la gente se acerquen a la víctima y confiesen que estaba robando, pidan perdón, sean más amables en el futuro con la víctima. Entonces la culpa en este esquema es una emoción buena, positiva, adaptativa. Mientras que la vergüenza lo que hace es... ¿Alguno de ustedes sintió vergüenza en algún momento? La vergüenza lo que hace es hacer que la gente se esconda, se vaya de la situación. En Argentina decimos tierra tragame, tal vez hay una expresión similar en Guatemala, quiere que le trague la tierra, que no los vean los demás. La vergüenza hace que destruyamos evidencia incriminatoria, que nos incriminan un crimen, hace mentir, yo no fui, hace culpar a los demás. A veces la vergüenza hace agresión. Hay una serie de crímenes que se llaman honor killings. Por vergüenza la gente mata por honor y por vergüenza en algunas culturas y tal vez acá también en Guatemala y en muchos lugares. Se suicidan a veces si yo hago algo que me causa mucha vergüenza o alguien de mi familia. O incluso en algunos otros contextos pueden matar a la persona que trajo vergüenza sobre la familia. La vergüenza es una emoción muy potente, muy aversiva, muy fea de sentirla. Y porque la vergüenza tiene estos efectos indeseables, por lo menos indeseables desde el punto de vista de los demás. Y la culpa tiene estos efectos salutarios, altruistas, cooperadores. Se dice que la vergüenza es una emoción mal adaptativa. Pero el concepto de mal adaptativo es el concepto de que no nos gusta, es socialmente indeseable. Pero la pregunta desde un punto de vista evolutivo funcional es, la pregunta que quiero hacer hoy es, ¿puede ser que la vergüenza, a pesar de tener estos efectos que son negativos, que no nos gustan, ¿puede ser que haya cumplido algún rol en la evolución humana funcionales para el individuo que siente la vergüenza? Y si la respuesta es sí, ¿cuál sería esa función y qué beneficios hubiera otorgado la vergüenza al individuo mismo que siente la vergüenza? Para que una emoción o un sistema cognitivo o cualquier otra cosa evolucione, los beneficios de ese sistema tienen que, en promedio, a lo largo de las generaciones, ser superior al costo que genera ese sistema. La vergüenza a veces genera costos. La vergüenza puede generar costos y yo me mato a mí mismo, eso es un costo. Pero para que una emoción complejamente diseñada y sofisticada evolucione, la hipótesis es que tuvo que haber generado beneficios mayores que los costos, porque si no, hoy no estaría en la cabeza ocupando precious real estate y usando recursos. Para mantener la vergüenza y todo lo demás, hace falta mucha energía, el cerebro consume mucha más energía. Por la unidad de peso que es el cerebro, el cerebro consume mucho más energía de lo que su peso predeciría. Consume más energía correr un cerebro que correr una mano o otro órgano. Entonces, todo ese costo de mantener la vergüenza tiene que estar, tiene que pagarse. Si ustedes tomaron cursos en economía, no hay free lunch. Cada órgano que tenemos tuvo que haberse pagado a lo largo de la evolución. La pregunta es cómo se pagó la vergüenza a sí misma. ¿Qué beneficio generó la vergüenza para el que se sentía vergüenza? La respuesta es, básicamente es esta. La vergüenza es un sistema de defensa que le sirve al individuo para defenderse de la devaluación, del disgusto, del asco y de la agresión y de otras cosas que generarían en los demás si los demás se enteran de información negativa acerca de mí. Y la vergüenza lo que hace es evitar la transferencia de información, por eso me escondo, por eso rompo información incriminatoria. Y eso es una de las cosas que hace la vergüenza. En este esquema, las emociones no solo son sentimientos. Cuando uno siente vergüenza o orgullo o enojo, uno siente el sentimiento, el sentimiento de estas emociones. Pero además de ser sentimientos, la propuesta aquí es que las emociones son sistemas regulatorios. Además de ser sentimientos, son sistemas regulatorios que coordinan muchos mecanismos mentales y fisiológicos y conductuales de un modo que tienden a conducir a que el individuo se comporte de una manera que lo ayuden a resolver un problema ancestral recurrente. El problema ancestral recurrente de la vergüenza, la hipótesis, es que es el problema del spread de información negativa acerca del individuo. Cuando el individuo hace algo mal, si esta información llega a los cerebros de los demás de la comunidad, ustedes me tratan peor y eso hace que ustedes me ayuden menos, tienden a no respetarme y a excluirme, y eso es un costo muy alto. Por ejemplo, otras emociones como el fear, el miedo, evolucionó para evitar peligros. El disgust, el asco, evolucionó para evitar contacto con materia patogénica, como comida podrida, por ejemplo, y eso es adaptativo. Eso hace que el organismo sea más capaz de sobrevivir y reproducirse. Y las emociones en esta teoría lo que hacen es orquestrar varios mecanismos, a parámetros específicos que hubieran en promedio, en la evolución, ayudado al organismo a resolver estos problemas ancestrales. Y esta teoría fue desarrollada por Tuby, Cosmides y otra gente más. Por ejemplo, el miedo como un sistema funcional, no solo como un sentimiento, sino como un sistema de regulación, como el termostrato que regula la temperatura de un ambiente para que el ambiente esté a la temperatura que esté agradable. Imagínense que hay un predador acá, y ustedes son esta persona, este individuo. Podemos pensar que la evolución por selección natural ha creado un mecanismo en el cerebro cuya función es defender a este individuo contra los peligros ambientales. Uno es un predador. Y este mecanismo general hace que muchas cosas ocurran. Una cosa es que el ritmo cardíaco y la respiración aumenten para preparar al individuo para poder escaparse del predador. Por ejemplo, el pain y el hunger se vayan para abajo. Ahora no es un buen momento para sentir hambre y para ir a buscar comida. Ahora hay que escaparse del predador. Y si se sentís hambre y decís, quiero ir a buscar esa manzana, el león te mata. Entonces, no es un buen momento para sentir hambre. Podés expresar comunicacionalmente la emoción del miedo para alertar a gente, vecinos tuyos, que hay un predador y que se escapen. Hay mecanismos de aprendizaje que hacen que uno aprenda de la existencia de un predador en relación, si vos ves pisadas de león, eso es un león. Mejor me escapo antes de ver al león. Algunos conceptos como peligro, seguridad, pueden ser activados en la mente. En resumen, todos estos sistemas que preexisten en el organismo y que están diseñados no solo para resolver la respuesta antipredatoria, sino que el corazón está para mantener al individuo en general. Entonces, estos sistemas preexistentes tienen que ser coordinados, parametrizados, en un modo muy específico, de una manera muy específica, porque si no, el león se los va a comer. Y además tienen que estar todos coordinados de una manera, todos orquestados de la misma manera. No sirve que el heart rate y el respiration rate vayan para arriba si motivacionalmente ustedes ahora quieren ir a buscar manzanas en el árbol. Entonces, todo tiene que estar de la manera como una orquesta para poder evitar el predador. Y la hipótesis aquí es que las emociones son este mecanismo aquí, este mecanismo que orquestra todos estos mecanismos. Estas otras hipótesis que dicen que la vergüenza es mal adaptativa, porque es fea de sentir y causa estos efectos negativos. Una manera alternativa de pensar la vergüenza es que la vergüenza es una defensa similar al dolor físico. El dolor físico es feo de sentirlo, es aversivo, pero en realidad el problema cuando ustedes se sienten dolor físico no es el dolor físico en sí mismo. El real problema es que ustedes tienen un daño o una infección o se quebraron un hueso, y lo que hace el dolor físico es prevenir que ustedes se muevan esa parte del cuerpo y se sigan lastimando. ¿Cómo lo hace el dolor físico? Generando un dolor, una cuestión aversiva que hacen que los paren de mover la parte del cuerpo. Y entonces el dolor físico en realidad es, uno siente mal, pero en realidad es altamente funcional porque evita que te sigas lastimando. Y nosotros sabemos que el dolor físico es funcional porque hay individuos que tienen defectos genéticos que nacen sin la emoción del dolor. Y ustedes podrían decir, bueno, es buenísimo no tener dolor, solo uno tiene placer, pero en realidad es muy malo no tener dolor porque si no tenés dolor te lastimas todo el tiempo, te puedes tener la mano en una hornalla con fuego y te quemás, no tenés dolor, te quemás la mano y poco a poco te vas muriendo. Se mueren más jóvenes estos individuos. Entonces, el dolor físico puede parecer disfuncional. Desde un punto de vista folco, desde un punto de vista intuitivo, el dolor físico parece que es malo, mal adaptativo, pero en realidad el dolor físico, si lo estudiamos el dolor físico como si fuéramos ingenieros de un punto de vista funcional, podemos decir que el dolor físico es altamente funcional. Entonces, el argumento aquí es que, así como el dolor físico, uno se siente mal, pero en realidad es altamente funcional porque defiende al individuo de seguirse lastimando los tejidos, la vergüenza, uno también se siente mal y tal vez pueda hacer cosas no deseables, pero defiende al individuo contra la devaluación social que ocurriría si ustedes aprenden de mí información negativa acerca de mí. ¿Y por qué el tema de la devaluación? El tema de la devaluación es importante porque ser valorado por los demás interpersonalmente es un recurso crítico para nuestros ancestros. Nuestros ancestros tenían que conseguir recursos para sobrevivir y reproducirse, comida, agua, abrigo, etc. Pero un recurso muy crítico, además de todos estos recursos, es la valoración de los demás, la cabeza de los demás, respecto del individuo. Nuestros ancestros humanos eran cazadores y recolectores, no habían supermercados en la sabana africana y los cazadores en sociedades que los etnógrafos van hoy en día ven que los cazadores encuentran fallo... Los animales no les gusta ser cazados, los animales tienen sus propias agendas y se escapan y es bueno para los animales, pero es malo para... Lo que es bueno para uno es malo para el otro. Cero suma. Y los cazadores muchas veces no encuentran animales que cazar y si vos encontrás día tras día no encuentran que cazar, esto es un ejemplo tonográfico, no tenés comida, te morís. También la gente se lastima mucho. Un estudio de Larry Zubiama en la ecuatoriana amazona. No hay hospitales, no hay seguro social aquí y él hizo un cuestionario a la gente y él determinó que 65% de la población habría muerto si los demás, si los seres queridos, no le hubieran ayudado a él dándole comida y cuidado, por ejemplo. Si nadie te da comida en cuanto estás enfermo, no podés trabajar, no podés cazar, te morís. También hay predadores humanos y predadores no humanos. Y de nuevo, las condiciones modernas que limitan estos riesgos, la policía imparcial, el refrigerador, todas esas cosas que tenemos para que nos cuidan de los riesgos ecológicos, no existen ancestralmente. Y la mejor póliza de seguridad en este ambiente ancestral para sobrevivir estos riesgos es que los demás te valoren, te quieran, dicho simplemente. Si los demás te quieren, cuando vos estás enfermo, cuando no conseguís comida, te van a ayudar. Voy a sacrificar un poco de comida para darte la voz comida. Y si los demás no te quieren, no te ayudan y te morís. Entonces, además de ser importante tener carne y agua y recursos, hay un recurso que es tal vez uno de los recursos más críticos, es ser valorado positivamente por los demás. Valuación social es la propensidad que tiene uno de sacrificar el bienestar de uno mismo para aumentar el bienestar de los demás, o por el contrario, no hacerlo. Y eso es la no valoración. No sé si encontraste acá, imagínense en esta escena ancestral, estos son ustedes, estos son vos, y hay otra gente en el grupo, y hay mucha investigación y teoría que sugieren que la gente en la cabeza tiene mecanismos para evaluar a los demás, para valorarlos más o menos, positiva o negativamente, según las circunstancias. Y si los demás te valoran más altamente por varios motivos, eso quiere decir que ellos conductualmente van a estar más inclinados a ayudarte y menos inclinados a tomar acciones que beneficiarían a ellos, pero te perjudicarían a vos, te explotarían menos si te valoran más. Concretamente, ellos estarían, por ejemplo, más willing a compartir comida con vos, a cuidar a tu hijo, y menos probable que ellos te roben cosas, etc. Por el contrario, si la evaluación de ellos disminuye respecto de vos, eso quiere decir que ahora ellos van a estar menos dispuestos a ayudarte, más dispuestos a explotarte. En resumen, el problema adaptativo es hacer que esta aguja en la mente de los demás suba y evitar que esta aguja en la mente de los demás respecto de vos baje. En resumen, ser evaluado positivamente por los demás es un recurso crítico ancestralmente, incluso hoy en día, pero ancestralmente es relevante porque esto es lo que dice cómo el cerebro está diseñado, por el cerebro está diseñado en el pasado ancestral, y por lo tanto, esperamos que la selección natural haya creado cerebros que tomen en cuenta la evaluación de los demás respecto de uno a la hora de uno tomar decisiones. Dicho... Ok, les muestro el ejemplo... Acá hay un ejemplo. Los organismos están diseñados para obtener payoffs, para conseguir beneficios y evitar costos. Imagínense que este es nuestro actor acá, un personaje, un ficcional, y él es un invitado de la casa de un huésped, de su amigo, que está haciendo una fiesta, y el amigo tiene... En la casa del amigo hay una torta muy deliciosa, y el hombre este está considerando... El huésped todavía no cortó la torta, él se pregunta, ¿quiere torta? ¿Voy a la torta y me agarro un pedazo? ¿O espero que el huésped la corte la torta? Ese es el dilema que tiene nuestro personaje acá. La propuesta acá es que nuestro personaje tiene que considerar dos cosas, por lo menos, para decidir si tomar torta o no. Una es el payoff personal que él tiene si agarra la torta, y a él le gusta la torta, entonces el payoff es positivo. Pero también lo que tiene que considerar él es el cambio en la evaluación de los demás que ocurrirían si él come la torta. Entonces hay muchas posibilidades. Él puede querer la torta, sí, le gusta la torta, pero si el huésped lo devalúa... Entonces ustedes ya pueden ver que la decisión final, en teoría, dependería de cuál es el valor neto de estos dos componentes. Entonces imagínense, por un ejemplo, él le gusta la torta, el payoff sería positivo si come torta, pero él cree que el huésped lo va a desaprobar. Bueno, él va a ir y va a comer la torta. Bueno, le dio que sí. Ahora imagínense este otro ejemplo donde es la misma situación, pero esta es la torta de casamiento de la hija del huésped. Entonces ahora el hombre cree que el huésped lo realmente odiaría si él come la torta. Entonces ahora él va a decidir no comer la torta. La torta común la va a comer, la torta de casamiento no la va a comer. Ustedes vean que la torta es la misma, el payoff personal es el mismo, lo único que cambió es este payoff social anticipado y este solo payoff puede hacer que uno cambie la decisión basado en el payoff social. Y entonces la hipótesis que estamos considerando aquí es que el sentimiento anticipado de vergüenza que uno siente antes de tomar cualquier acción. La vergüenza opera de varias maneras. Una manera es, si yo estoy robando, yo tomé la acción de robar, decidí que robar es bueno, pero ustedes ahora me ven, yo reacciono con vergüenza, esa es la vergüenza en reacción a la que ustedes me sienten asco. Pero hay otro tipo de vergüenza en teoría que es anticipada. Antes de yo decidir robar, la pregunta es, me gusta esto, si siento mucha vergüenza, anticipada, no robo, si siento por alguna razón poca, menos vergüenza, robo. La hipótesis es que el sentimiento anticipado de vergüenza que uno siente antes de tomar la decisión es una señal interna que produce el cerebro que le informa al individuo este payoff, la cantidad negativa de devaluación que ocurriría en la mente de los demás si uno toma una acción que los demás reprueban. Esa es la hipótesis. Y entonces, la vergüenza no solamente es un sentimiento feo, sino que es un, sino que es una herramienta muy útil que ayuda al organismo a tomar decisiones. De modo que uno tome las decisiones que son netas positivas y no tome las decisiones que son netas negativas. Entonces, esto nos da una lista de hipotéticas funciones que una mente bien diseñada debería tener. Prospectivamente, antes de tomar una, anticipadamente, antes de tomar cualquier acción, el mecanismo de la vergüenza debería prevenir cursos de acción donde el costo probable de la devaluación de los demás hacia uno excedan el beneficio del acto. Por ejemplo, ustedes comerían la torta común, pero no la torta de casamiento. Además, la vergüenza debería limitar el grado en el que los demás aprenden información negativa de ustedes. Por ejemplo, la vergüenza haría que ustedes, si deciden comer la torta, lo coman en privado, a destruir evidencia que comieron la torta o ustedes pueden culpar al perro porque el perro comió la torta. Culpar a otro. Y finalmente, retrospectivamente, si hubo devaluación de los demás, porque ustedes comieron la torta y los demás lo devaluaron, la vergüenza debería movilizar al individuo a conducirse de manera tal que minimice la cantidad de costos que los demás le imponen a uno. Por ejemplo, tratar de reparar la relación, pedir perdón, prometer a los demás que uno los va a tratar mejor o tratarlos mejor para evitar la devaluación o minimizarla, escaparse para evitar que lo golpeen a uno. Switch to intimidation. La agresión es una manera que los animales no humanos y humanos también utilizan para conseguir cosas de los demás y, por lo tanto, esa es una razón que... Esa es una razón por la que la vergüenza puede movilizar agresión incluso. La vergüenza no es una emoción moral en el sentido de que... Imagínense, yo estoy robando, ustedes me devalúan de modo razonablemente moral, o sea, merezco esa devaluación, pero hipotéticamente, si yo soy suficientemente fuerte como para imponer costos agresivamente en ustedes, la hipótesis es que la vergüenza no es un agente moral, la vergüenza es un agente más maquiavélico y si el cálculo es que la imposición de agresión es efectiva para parar la devaluación, vos me podés devaluar a mí, pero yo puedo decir, bueno, yo voy a robar y vos no vas a decirle a nadie y ya está, porque si vos le decís a los demás yo te voy a pegar. La vergüenza puede hacer eso, ¿sí? Por esta razón, porque es una herramienta que en algunos contextos puede ser funcional. ¿Es socialmente no deseable? Sí, no es una emoción linda socialmente, pero puede ser una emoción funcional desde un punto de vista evolutivo. Y lo que nosotros conocemos de la literatura, de los investigadores que han hecho investigaciones sobre la vergüenza, apoyan esta teoría de la vergüenza como defensa contra la devaluación. Cuando la gente, es posible que la devalúen, la gente anticipadamente evitan conductas que puedan causar devaluación de los demás, la gente esconde información reputacional negativa de uno. ¿Alguna vez escondieron información de ustedes que si los demás la aprendieran pensarían mal de ustedes? Jamás. Ok. Cuando información negativa de uno, los demás la descubren, los individuos se van de la situación, tal vez para evitar que los demás les peguen, pero también otras cuestiones informacionales más. La gente se subordina y da el display de la... Comunica que siente vergüenza y esa comunicación es parecida a la conducta animal que hace que el animal muestre apocamiento físico, que quiere decir que acepta que perdió el animal y que no va a imponer costos. Acepta y tolera estatus reducido. Yo robo, vos me descubrís, yo me apoco y con eso señalo que, ok, admito que me merezco menos estatus, pero... Y eso puede en algunos contextos ser mejor que decir, bueno, sí, yo te robé y qué, en cuyo caso podría generar una reacción más negativa a la audiencia. Hay apaciguamiento, a veces hay más cooperatividad, lo cual uno predeciría si la vergüenza es un sistema diseñado para aumentar, para mejorar la reputación de uno y la mente en la vista de los demás, etc. Entonces, apareciera que, como en el caso del miedo y el león, que la vergüenza acá orquestra muchos diferentes sistemas, comunicación, motivación, conducta y fisiología en el servicio de minimizar el daño reputacional y de devaluación que uno tendría. volviendo al tema de la función prospectiva de prevenir cursos de acción que causarían demasiada devaluación, las decisiones que usted toma respecto de cómo conducirse en el mundo muy frecuentemente tienen que ser tomadas antes de obtener feedback de los demás acerca de ese curso de acción. Si usted, para saber, si vos, para saber cuánta devaluación tu acto de robar causaría a los demás, robás, para observar cuánto los demás te devalúan, eso ya es demasiado tarde porque los demás te devaluaron, ya perdiste el juego. Entonces, la hipótesis acá es que el cerebro debería anticipar de modo exacto y preciso exactamente cuánto de devaluación un robo, y hay muchas cosas, hay robo, infidelidad, mentir, prender fuego, cheating en un examen, piensa en todas las causas de cosas que los demás lo podrían ver negativamente a usted, y para cada una de esas cosas computar una cantidad de devaluación que ocurriría en la mente de los demás si ustedes tomarían esa acción, pero antes de tomar la acción, porque si no es demasiado tarde. Y de nuevo, el sentimiento anticipatorio del shame, de la vergüenza, es una estimación de la cantidad de devaluación que ocurriría si ustedes toman esa acción, acción por acción para cada acción específica. Entonces, esta teoría tiene varias predicciones. Una predicción es que si la vergüenza realmente está bien diseñada por selección natural, es un mecanismo de ingeniería que está bien diseñado para cumplir su función de evitar la devaluación, esto debería ser verdad de la vergüenza. El sistema de la vergüenza debería forecast, anticipar de modo exacto la cantidad precisa de devaluación que un acto que ustedes, si ustedes lo toman, causaría en la audiencia, si la audiencia no favorece ese acto y la vergüenza debería activarse a sí misma inhibiendo esa acción de modo proporcional a la cantidad de devaluación predecida de la acción. Para decirlo más sencillamente, si yo estoy pensando si robo este teléfono o no, la predicción es, por un lado computo cuál es el beneficio de este teléfono para mí, 10 unidades, después computaría qué cantidad, cuál es el costo de la moneda de devaluación que ocurriría si yo robo el teléfono en la mente de ustedes y eso pesado también por la probabilidad de que ustedes me descubran, es distinto robarme un teléfono acá en público si no hay nadie, ese costo está pesado por la probabilidad de descubrimiento pero cuanto mayor sea el costo probable de devaluación de ustedes si robo el teléfono más la vergüenza se tiene que activar desinclinándome a robar el teléfono. Si ustedes me van a devaluar 10 si robo el teléfono la vergüenza se tiene que activar 10 e inhibirme 10 si yo creo que ustedes me van a devaluar 20 si yo robo el teléfono la vergüenza debería activarse 20 no importa lo que sea 20 más inhibiéndome a mí 20 y este elemento de diseño si es verdad en la emoción de la vergüenza de activación proporcional a la cantidad de devaluación de los demás es un elemento elegante y funcional ¿por qué? porque si realmente la vergüenza se activa de modo proporcional a la cantidad real de devaluación en la mente de los demás eso evitaría dos tipos de errores costosos en la activación de la vergüenza un error es si la vergüenza subactiva en relación a la cantidad real de devaluación en la mente de los demás y si yo tengo muy poca vergüenza prospectivamente anticipatoriamente va a haber demasiada devaluación por ejemplo yo voy a comer la torta de casamiento ustedes me van a porque soy un sinvergüenza ustedes me descubren me van a odiar y eso es muy malo pero si tener muy poca vergüenza es malo también tener mucha vergüenza es malo porque si yo tengo mucha vergüenza me voy a super inhibir y voy a perder oportunidades por ejemplo hay una torta común que a ustedes no les importa si yo como la torta pero si yo tengo demasiada vergüenza no como la torta me quedo con hambre y eso también es un costo por lo tanto la vergüenza tiene que navegar muy finamente en un camino muy fino tratando de no sobreactivar y no subactivar tiene que activar perfectamente en proporción a la devaluación en la mente de los demás eso es un problema que tiene que hacer que tiene que resolver la emoción de la vergüenza entonces esto es una investigación empírica para ver si eso es verdad esa predicción para testear esa predicción simplemente creamos un número de situaciones hipotéticas ficcionales pequeñas cortas por ejemplo no sos demasiado inteligente lucís muy viejo más viejo de lo que sos no cuidas a tus niños de modo bien no sos muy ambicioso muchas situaciones que podrían generar que los demás te vean negativamente si eso es verdad de ustedes y creamos dos son hay 25 29 situaciones distintas y por un lado creamos un grupo experimental donde ustedes como sujeto leen que esto es verdad de ustedes imagínense que cada una de estas cosas es verdad de ustedes y otro grupo experimental donde ustedes como sujeto ahora son las mismas situaciones pero ahora imagínense que cada una de estas cosas es verdad no de ustedes sino de otra persona ¿ok? entonces en esta condición le preguntamos a los sujetos para cada una de estas situaciones ¿cuánta vergüenza sentiría si esto es verdad de ustedes? muy poco o muy mucho 1 a 7 y para la devaluación del punto de vista de la audiencia esta es ¿cuán negativamente usted vería a esta persona si cada una de estas cosas fueran verdad de esta persona? entonces hay dos condiciones experimentales individuo y audiencia between subjects quiere decir que cada sujeto hizo una de las dos no las dos una sola corrimos este estudio en Estados Unidos India-Israel tres países y lo que vamos a hacer es para cada uno de los 29 escenarios situaciones hipotéticas vamos a computar un promedio de vergüenza y un promedio de devaluación para el grupo de la audiencia ¿sí? y después vamos a correlacionar con una correlación vamos a ver si el promedio de las vergüenzas correlaciona positivamente con el promedio de la devaluación de la audiencia dicho de modo más simple vamos a ver si es verdad como la teoría predice que cuanto más la audiencia devalúa una acción particular más vergüenza debería sentir el individuo que es un desgraciado el mismo este es el mapa de los países los tres países medimos devaluación en la audiencia y shame en el individuo más o menos para cada una de estas acciones y ahora ok estos son los datos de Estados Unidos no sé si pueden ver estos puntos cada uno de estos puntos es una situación hipotética distinta y cada situación hipotética tiene su promedio de devaluación en los tipos de la audiencia y su promedio de shame en el individuo individuo ¿sí? y ustedes pueden ver que cuanto mayor devaluación en la audiencia en el grupo de la audiencia causa una situación en particular más vergüenza causa esa situación en el individuo el mismo ¿sí? la relación no es exactamente perfecta pero es fuerte la relación hay ruido y hay una serie de cosas que conspiran contra que haya una relación perfecta pero la relación es fuerte el mismo patrón se observa en la India los indios también es verdad en la India y es verdad también en Israel y acuérdense que esto es un diseño experimental entre sujetos con lo cual no hay comunicación no hay ninguna comunicación en este experimento entre el individuo que da los ratings de vergüenza y los individuos que dan los ratings de devaluación y sin embargo de alguna manera la cantidad de vergüenza que sienten los individuos desgraciados está calibrada correlacionalmente está proporcionada a la cantidad de devaluación ¿ok? como lo predice la teoría de alguna manera el cerebro lo tiene que computar eso entonces conclusión si la vergüenza es proporcional a la devaluación como dice la teoría cuanto más ustedes devalúan un acto en particular para ser viejo o cuidar a los hijos mal o ser poco inteligente más el individuo siente vergüenza de modo anticipado si esas cosas fueran real de él mismo o de ella misma ahora la vergüenza la teoría es que la vergüenza debería estar finamente calibrada a los valores del grupo local porque a fin de cuentas es las personas en el grupo de uno que van a causar consecuencias negativas si ustedes me devaluan a mí con lo cual tanto mi mecanismo de la vergüenza debería estar finamente calibrado a los valores de la audiencia local ¿ok? sin embargo si un sistema de evaluación social humana universal existe si de alguna manera el sistema que nos hace valorar a los demás más o menos por las acciones que toman los demás fue producto de la selección natural y es una adaptación y es universal entonces para situaciones que activan esos valores universales debería tal vez ser verdad que la vergüenza no solo estaría correlacionada con los valores de las audiencias locales sino también con los valores de las audiencias extranjeras la pregunta que hacemos acá es ¿es el caso que la vergüenza de los americanos hay una relación entre esta vergüenza para cada uno de estos ítems y la devaluación que expresan los israelíes y la devaluación que expresan los indios ¿sí? y también hay una relación entre la vergüenza de los israelíes y la devaluación externa y también de la vergüenza india hay muchas relaciones acá voy a mostrarles el promedio el promedio es que en cada uno de estos tres países la vergüenza no solo correlaciona positivamente con la devaluación expresada localmente sino que también correlaciona con la devaluación expresada de los otros países ¿sí? por ejemplo si uno plotea la vergüenza de los americanos contra la devaluación de los israelíes o los indios hay una relación positiva también no es tan alta como la relación local localmente dentro del país pero es alta entonces no solo la vergüenza traquea valores locales sino que además para valores universales o valores que creemos que son universales la vergüenza también correlaciona con la devaluación expresada por los extranjeros y un truco un punto sutil de estar alerta es que nosotros construimos estas situaciones de un modo fraseadas en un sentido abstracto ¿sí? por ejemplo no decimos robaste dos dólares de salame sino que robaste ¿sí? de modo tal que robo sea entendible a lo largo de las culturas si estas situaciones las construimos de un modo mucho más específico esperaríamos que haya más diferencias culturales se pueden preguntar a sí mismos es que todas las emociones negativas están correlacionadas con la devaluación de los demás o es específicamente la vergüenza ¿sí? que correlaciona con la devaluación de los demás entonces hicimos otro experimento en el que preguntamos a la audiencia cuánta devaluación por las mismas situaciones lo mismo que antes y shame el individuo pero además le preguntamos a otro grupo de individuos díganme para cada una de estas acciones cuánta tristeza sentirían y cuánta ansiedad y la razón es que estas emociones tienden a activarse también cuando uno siente vergüenza uno también siente sadness y anxiety pero estas emociones no parecen por lo que dice la literatura no parecen estar diseñadas para delimitar la devaluación de los demás entonces esto lo corrimos en Estados Unidos y en la India voy a pasar directamente al resultado final que es que es solamente la vergüenza solamente los ratings de la vergüenza tienen una correlación positiva con la devaluación de los demás los ratings de sadness y anxiety no correlacionan de modo único con la devaluación de los demás en resumen es solamente la vergüenza y no la tristeza o la ansiedad que correlaciona con la devaluación de los demás esto es evidencia de especificidad una línea de evidencia de especificidad qué pasa cuando los valores culturales varían la pregunta de ustedes la hipótesis es que este mecanismo que hace defender a uno de la devaluación de los demás es que tendría que estar de nuevo bien calibrado de los valores de los locales porque las consecuencias negativas a mi bienestar si yo robo este teléfono dependen de exactamente lo que ustedes valoren o desvaloren el robo del teléfono lo que otras culturas piensen es irrelevante porque yo interactúo con ustedes por lo tanto mi mecanismo tendría que estar calibrado a la gente local entonces la hipótesis es que el mecanismo de la vergüenza tiene que estar calibrado a las audiencias locales ahora si los valores de las culturas locales y las culturas extranjeras por cualquier razón están en sincronía con sí mismos si lo que los checoslovacos valoran el robo del teléfono es similar a lo que los guatemaltecos valoran el robo del teléfono negativamente la predicción es que la vergüenza debería estar correlacionada con la devaluación de los checoslovacos pero eso simplemente sería un efecto secundario un subproducto del hecho de que la vergüenza guatemalteca realmente está diseñada por diseño para traquear los valores de los guatemaltecos y por estipulación por definición los valores de los guatemaltecos y checoslovacos están coordinados en este caso y por lo tanto como un mero concomitante del hecho de que los valores estén coordinados alrededor de las culturas la vergüenza de los guatemaltecos va a estar como un subproducto coordinada con la devaluación de los checoslovacos por el contrario si para alguna serie de otras cuestiones lo que sea no importa pero en abstracto si hay valores en los cuales la devaluación de los guatemaltecos es distinta de la devaluación de los checoslovacos no hay una correlación entre los valores guatemaltecos y checoslovacos aquí la predicción es que la vergüenza guatemalteca debería estar continuando de ser correlacionando positiva con la devaluación de los guatemaltecos pero ahora el shame de los guatemaltecos no debería correlacionar con la devaluación de los guatemaltecos porque por definición estipulamos que los valores no están correlacionados a lo largo de las culturas para testear esta hipótesis creamos tres tipos de escenarios antes creamos un tipo de escenarios todo general ahora tres tipos distintos de escenarios within subjects cada sujeto tres cruzado con dos perspectivas el individuo que dice shame y la audiencia que reporta devaluación los tres tipos de escenarios son los siguientes uno es creamos escenarios que creemos según nuestras intuiciones que deberían producir niveles similares de devaluación en guatemala en checoslovaquia y en la china por ejemplo cosas generales como pobreza no sos muy inteligente etc estas son nuestras intuiciones esto es el inicio de un programa de investigación después creamos escenarios con la ayuda de etnografías y gente de la india que nos ayudó para hacer esto que en teoría deberían generar más devaluación y más vergüenza en la india que en eeuu los dos países que corrimos el experimento por ejemplo en un restaurante comer con la mano izquierda la mano izquierda es la mano de la higiene en la india eso es disgustante en la india pero no en eeuu con lo cual debería generar más vergüenza y más devaluación en la india que en eeuu ocho tipos de escenarios en cada uno y finalmente construimos escenarios de eeuu diseñados para generar más vergüenza y más devaluación en eeuu que en la india por ejemplo hay un tipo de otra clase no dijimos casta de la india dijimos un tipo de clase más baja en un restaurante y vos estás en el restaurante y está el tipo de clase más baja y vos de repente te vas más cerca más lejos del tipo de clase baja eso en teoría debería generar más devaluación y más vergüenza en eeuu que en la india ok entonces la pregunta es de nuevo ver si una vez que los valores están desacoplados a lo largo de las culturas si es verdad que el shame sigue trackeando los valores locales siempre por diseño pero deja de estar correlacionado con los valores de otras culturas esta es la predicción no hay datos todavía la predicción que dice el modelo esto en el eje y son coeficientes de correlación Pearson conocen coeficientes de correlación entre más uno y menos uno si es más uno crece uno crece el otro coeficiente negativo es crece una variable decrece otra variable la predicción es que de la vergüenza calibrada correlacionando con la devaluación local eso la hipótesis es que siempre debería ser alta porque la vergüenza por diseño estaría calibrada para las audiencias locales siempre 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 entonces tanto en Estados Unidos como en la India la correlación entre vergüenza y valores locales debería ser siempre alta ¿qué acerca de la vergüenza correlacionando con la devaluación de los extranjeros? bueno eso lo que dice el modelo es que eso varía sensitivamente en función de si los valores están correlacionados o descorrelacionados a lo largo de las culturas si hay una alta correlación entre los valores a lo largo de las culturas por ejemplo cuanto más los americanos devaluan robar el teléfono más los indios devaluan robar el teléfono si eso es verdad tanto en Estados Unidos como en la India la vergüenza debería estar correlacionado con la devaluación del otro país mientras que si no hay una correlación entre los valores de las diferentes culturas ahora la vergüenza en Estados Unidos y en la India no debería correlacionar con la devaluación del otro país pero la vergüenza debería siempre estar correlacionada con las audiencias locales esa es la predicción del modelo ahora mostramos los datos de verdad observados y preguntamos si los datos son como la predicción escenarios comunes acuérdense pobreza etcétera y vemos que esos tipos de escenarios shame tracks devaluation localmente en ambos países hay una alta correlación entre los valores entre las dos culturas y cuando esto es alto estas dos cosas deberían ser altas tanto en Estados Unidos como en la India la vergüenza de esos dos países correlaciona altamente con la devaluación expresada en el otro país escenarios de la India tales como comer con la mano izquierda polutada acá observamos que efectivamente hay más vergüenza y devaluación en la India que en Estados Unidos como predijimos pero sin embargo por alguna razón que no sabemos bien del todo este valor fue alto a pesar de que en la India comer con la izquierda es más devaluación y shame que en Estados Unidos por alguna razón cuanto más devaluación hay en la India para estas acciones también más devaluación hay en América aunque menos en el sentido absoluto y cuando esto es alto esto también es alto ¿ok? y finalmente para los escenarios de Estados Unidos por ejemplo irse lejos del hombre de baja clase observamos la disociación que esperamos es decir que en estos ambos países la devaluación la vergüenza traquea la devaluación local pero ahora este valor es menor que antes los valores entre la India y Estados Unidos disminuye y cuando esto es bajo se espera que esto sea bajo y de hecho la vergüenza en Estados Unidos traqueó bajo menos la devaluación de los indios y acá no hubo correlación entonces pero estas cosas fueron altas digamos entonces en resumen para contestar las preguntas de ustedes cuando los valores culturales son diferentes de modo están desacoplados la vergüenza no más traquea la devaluación de las audiencias extranjeras pero siempre traquea la devaluación de las culturas locales la vergüenza at least para algunos valores traquea la devaluación de los extranjeros la pregunta es ¿por qué? una hipótesis la hipótesis del trabajo este y la hipótesis de la psicología evolutiva es que esto es porque hay valores generados por el cerebro que es parte de la naturaleza humana y el cerebro está construido de un modo tal que computa por ejemplo que vos mates a alguien eso es menos valor social que si vos ayudas a alguien es parte de la naturaleza humana pero hay otra hipótesis que tenemos que tomar en cuenta que es que todos estos países de Estados Unidos India e Israel son países modernos sociedades de masa democráticos industriales y además están conectados todos a la internet a los medios de comunicación y por lo tanto una hipótesis es que tal vez estos países aprendieron estos valores de mirar películas de Hollywood o de chequear la internet ¿ok? esa es una hipótesis alternativa por la cual tal vez la vergüenza de los americanos traquea la devaluación de los indios entonces ¿cómo distinguimos a alguien puede sugerir se les ocurre de alguna manera de testear entre estas dos hipótesis alternativas uno que es parte de la naturaleza humana y otra que es solo las culturas que estén conectadas al internet para decirlo de modo rápido tal vez ir a testear a culturas que no tengan internet y que estén aisladas de la internet la predicción es si vas a esas culturas muy remotas que no tienen internet son tradicionales cazadores recolectores por ejemplo que no tienen lectura escritura y seguís encontrando esta relación tal vez es parte de la naturaleza humana si vas a esas culturas muy remotas y la relación no está tal vez es porque la India Estados Unidos Israel es por la internet y por todo lo demás entonces efectivamente para contestar esta pregunta yo lideré un grupo de antropólogos y psicólogos conduciendo trabajo de campo en sociedades muy remotas en todo el mundo muchas de estas sociedades son de pequeña escala algunas de estas sociedades cazan recolectan para sobrevivir y comer son small scale no tienen internet no tienen televisor muchas de estas algunas sí como en Japón pero hay pastores en Mongolia cazadores recolectores en el Ecuador cazadores recolectores en Uganda mucha variación de cultura religión modo de supervivencia y lo que encontramos aquí es que en cada una de estas 15 sociedades pequeñas alrededor del mundo la correlación entre la vergüenza y la devaluación local sigue siendo between subjects dos grupos distintos enormemente en cada una de estas 15 sociedades la vergüenza de la gente está muy altamente correlacionada con la devaluación de los vecinos locales en todas y cada una de las 15 sociedades para darles un ejemplo estos son los cazadores recolectores de la Amazonia ecuatoriana no sé si pueden ver con el contraste acá están pescando en un río hay menos situaciones acá que las 29 pero es el mismo concepto si vos pones cada uno de estos puntos la vergüenza de los Schwarz contra la devaluación de los Schwarz eso es una relación super fuertemente positiva no solo hubo una correlación muy alta localmente entre vergüenza y devaluación sino que en cada una de estas 15 sociedades la vergüenza muy altamente correlacionó con la devaluación expresada en cada una de las otras 14 sociedades lo repito en cada una de estas 15 sociedades en cada una de estas 15 sociedades es el caso que la vergüenza que reportaron cada uno de estos 15 tipos hay una correlación positiva entre esa vergüenza local y la devaluación expresada por cada una de las 14 otras restantes sociedades extranjeras por ejemplo para dar un ejemplo gráfico estos son de nuevo los shwar de la amazonia ecuatoriana y estos son pastores de mongolia yo no hice la investigación fueron mis colegas ellos hicieron el trabajo más duro acá en el eje y la vergüenza de los mongoles y acá en el eje x la devaluación de los shwar y pueden ver que hay una relación muy fuerte no es perfecta la relación pero es muy fuerte entonces la pregunta aquí es ¿cómo hicieron por qué la vergüenza de los mongoleses de los mongol mongoleses correlacionan positivamente con la devaluación de los shwar es lógicamente posible que los mongoles hayan leído sobre los shwar o hayan aprendido de la internet creo que no tienen internet los mongoles estos mongoles o tal vez si tienen internet pero bueno ahora digamos la hipótesis creo que es más probable pensar que esto está generado por la naturaleza humana más que por los mongoles y los shwar compartir una cultura universal o sea comparten una cultura universal y esa cultura universal es el cerebro más que la internet y las películas de Hollywood sí ¿qué es lo que nos cambia de digamos entre una cultura y otra si existe mucha inteligencia de clases económicas ¿no? 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 esa pregunta específica no la testeamos nosotros pero esperaríamos que hayan variaciones del tipo de las que ellos mencionaban según la clase social general o la clase social del sujeto mismo es esperable que haya algún tipo de variación pero a pesar de eso a pesar de toda esta variabilidad enorme de modos de supervivencia algunos son cazadores otros son pastores algunos son islámicos otros son cristianos otros son budistas otros son yamanes hay muchísima variación cultural religiosa y geográfica y sin embargo la relación es súper fuerte eso no quiere decir que hayan otras variaciones paramétricas locales como en el estudio del comer con la mano izquierda la hay pero hay ambas el sistema de principios universales y algunos parámetros locales sí como investigador y estudiando civilizaciones tan distintas ¿en qué te vamos para definir situaciones de vergüenza universales? es una excelente pregunta el secreto sucio de esta investigación es que esto fue muy amateur esto estuvo basado en nuestras intuiciones en nuestras intuiciones más intuitivas con John Tubi y Leda Cosmides que ahora vienen que son los doctorandos honorarios nos sentamos y empezamos a pensar cómo serían estos valores universales tal vez algunos lo acertamos porque tal vez gracias a eso hubo las correlaciones positivas la verdad que no sabemos cuáles son los valores universales para hacer el trabajo bien de modo bien bien kosher el trabajo es habría que ir primero a todas las sociedades del mundo estudiar de modo emic no sé si vieron estudiar según el punto de vista nativo que es lo que valoran ellos después traer toda la información reducirla y en base a eso construir el estímulo lo que pasa es que calculamos que si hacemos ese método todas esas investigaciones antes de hacer esta investigación tal vez pasaríamos 20 o 30 años antes de empezar a hacer esta investigación entonces decidimos hacerlo de modo más amateur y tirar un dado y decir bueno si tenemos intuiciones pero el punto es que no sabemos realmente no tenemos yo no tenemos idea cuánto es cuánto es el valor universal del robo o cuánto es el valor universal del y de la infidelidad pero no no importa eso porque la estrategia acá es dejar que la gente simplemente produzca esos valores lo que generamos nosotros institutivamente es suponer es la suposición más o menos razonable de decirme vos si te parece razonable que tal vez que cuestiones son negativas socialmente robar infidelidad matar ser poco generoso etc y funcionó funcionó algo ¿y consideras que entonces de algún modo estos valores sí pueden estar de algún modo preconfigurados en la mente humana invariablemente de tiempo tengo una línea de investigación parecida a esto con un colega que no voy a mostrar ahora pero te la puedo comentar que es que conseguimos los con un colega que es un legal scholar de la ley conseguimos los códigos legales más antiguos de la humanidad por ejemplo el código de Hammurabi que es de hace cuatro mil años en la mesopotamia anciana donde ahora es Irak que estipula cuántos shekel de plata vos deberías pagar si violas a tu esclava por ejemplo es una sociedad muy distinta agraria con esclavos muy distinta de la sociedad actual violas a un esclavo matas a una persona le arrancas el ojo a un vecino tenés un buey que tiene cuernos y no se los limás bien al buey y te dije el estado te dijo que le tenés que limar los cuernos al buey y vos no se los limaste y tu buey salió el buey para arar la tierra y tu buey salió como loco corriendo y mató a una persona y el código de Hammurabi y otros códigos parecidos dicen cuántos shekel de silver vos deberías pagar si vos cometés esos crímenes porque si no creo que te matan y les preguntamos y esos valores los sabemos porque por suerte los historiadores y los arqueólogos conservaron esos valores y les preguntamos a gente hoy en día como ustedes imagínense que ustedes son legisladores y les dimos los escenarios exactos imagínate que una persona tiene un buey que no le lima los cuernos y el buey sale y mata a alguien no le preguntamos shekel de plata porque ahora no hay shekel de plata y que sales pero en cambio les preguntamos cuánto tiempo en la prisión ustedes creen que imagínense que los legisladores cuánto tiempo en prisión debería pagar como castigo y lo que encontramos es que coinciden coinciden de nuevo no exactamente pero fuertemente así que la cuestión esta es extremadamente robusta no quiero decir perfecta no es perfecta y de nuevo hay variación cultural ambas cosas es importante entenderlas los universales y las invarianzas y también los valores paramétricos locales que cambian pero es extremadamente robusto esto de esto yo y otra gente más incluido yo ni le he dado conmides con eso que estaba diciendo ya de último que se parece inclinarse más a la hipótesis de nature que la de nurture pues o sea como que entendí más o menos que ese como que el dilema entre esas dos hipótesis pero creo que independientemente desde un punto de vista evolutivo lo desadaptativo sería no sentir vergüenza o lo desadaptativo sería no poder prever cuánta devaluación social va a o sea se va a imponer en mí o como sea o sea pienso yo si me cachan porque obviamente esto es bajo la asumción de que me van a cachar absolutamente esto es el parámetro del valor o el valor negativo puedes pensarlo como un precio social que vos vas a pagar si cometes un crimen o una cosa que a los demás no les gusta y te cachan como decís pero hay otra variable muy importante que en esta investigación no la estudiamos pero en otras investigaciones sí que es la probabilidad de ser cachado esa probabilidad es altamente relevante porque la hipótesis es que si si vos cuanto más cues haya en el ambiente que te van a cachar la gente yo no yo me comporto bien siempre pero me dicen mis amigos que ellos se comportan mejor cuando los demás los ven ok entonces esa es una variable muy importante que está integrada en este sistema de decisiones pero evolutivamente lo desadaptativo es no sentir vergüenza o no poder prever cuánta social devaluation va a haber ambas ambas cosas que vos mencionas son parte de lo mismo son digamos no sentir vergüenza es por defecto y sentir demasiada vergüenza es por exceso pero digamos el sistema óptimamente calibrado es cuando cuando navega como hay algún griego algún clasicista algún cuento griego que hay un barco que tiene que navegar por un estrecho fino y si no se rompe hay una metáfora ustedes son clasicistas sila y caribdis fantástico acá el amarro es un paraíso de clasicismo la vergüenza tiene que navegar finamente por el sila y el caribdis de ambas y cualquiera fallo por defecto fallo por exceso son errores y en general la vergüenza está bien calibrada pero también hay problemas de descalibración de la vergüenza puedes pensar que por ejemplo los ansiosos sociales que tienen miedo de situaciones sociales tienen superactivación de la vergüenza y tengo unas investigaciones con unos psiquiatras en tipos que tienen fobias sociales para ver si tal vez puedes pensar que la vergüenza está calibrada máximamente para cualquier situación o tal vez tienen en general más vergüenza que la gente normal pero en realidad también hay una relación proporcional incluso los fóbicos no sabemos estamos investigando pero hay muchas posibles fracturas de este sistema en general el sistema funciona muy bien pero yo te mostré yo te mostré averages across people pero si ploteas la relación de que de la vergüenza de cada individuo diferente hay variación interindividual si ploteo lo de ustedes en general va a ver que cuanto más se devalúa algo en general ustedes van a sentir más vergüenza cada uno de ustedes pero puede haber individuos no quiero o sea no sé quién tal vez yo ustedes que tienen patrones distintos y eso no sabemos por qué tal vez tienen la vergüenza bien calibrada pero no están prestando atención o tal vez tienen algún problema con el tema de la vergüenza los psicópatas podés pensar que es algún fallo de la vergüenza o no pero en general el sistema está bien calibrado pero puede haber fallos esto se puede medir en una sociedad multicultural y luego un indicante de una sociedad que no da es totalmente distinta que se comporta como su sociedad de origen o una sociedad que tiene la verdad que se hace la respuesta en lo que se hace totalmente la pregunta es perfecta eso es una una expectativa que si podemos podemos predecir que hay que puede haber desajustes no solo en las evaluaciones sino emocionales en el modo en muchas emociones si un inmigrante se mueve a un lugar donde los valores son distintos y eso es un estudio fascinante de hacer yo no no lo no lo hice pero sería muy interesante estudiar que si no lo hice si lo hice Gracias por ver el video.